¿Qué tal, Carlos? Oye, lo primero, enhorabuena por conseguir este testimonio difícilmente explicable sin las imágenes. Yo no había visto una cosa así en mi vida. ¿Que quién dio la orden? Son las 12 y 46. ¿Que quién dio la orden? Tengo el coche aparcado en segunda fila. Esto, de verdad, o sea... Y luego otra cosa, Teresa, ahora te dejo ya que nos expliques cómo está el caso, pero yo me quedo a cuadros. Se supone que una persona que ha sido ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, un pedazo de país, ¿se ha preparado esta declaración? Pues esto parecía, de verdad, un show del humor. Totalmente, Carlos. Además, al principio de la declaración ella decía bueno, yo vengo aquí con el fin, con el objetivo de ser totalmente transparente. Yo voy a contar absolutamente todo lo que sé. Y luego cada vez que el juez le hacía una pregunta decía bueno, yo me acojo a la ley de secretos oficiales, pero no la de 1968, que es la que se tiene constancia de su existencia durante la época franquista, sino una, un acuerdo que supuestamente se hizo en 2010, que nadie lo conoce, ni siquiera el juez. Por eso hay un momento en el que el juez se cabrea bastante y que nunca salió publicado un consejo de ministros, que fue secreto, y que ellos se pueden acoger a esas leyes para no declarar ante el juez. Y ya el juez llega un momento en el que le dice oye, señora, es que usted me está haciendo, me está alegando constantemente unas leyes de un consejo de ministro, un acuerdo más bien, perdona, de un consejo de ministro de 2010, que yo no conozco, que no me sé ni cómo empieza, que no sé el contenido de ese acuerdo. Por lo tanto, a mí no me vale que me lo digan, sé de judicial. Claro, Teresa, por eso es secreto, claro. Claro, por eso es secreto. Claro, vas ante el juez y me puede decir algo, es secreto. ¿Y en qué se ha amparado usted? En una ley secreta. Ok, ¿cuándo me lo va a decir? Ah, secreto. No, porque no se publicó. Esto es maravilloso, yo de verdad. Claro, pues así, vamos a cometer ilegalidades amparándonos a esa ley secreta, que no sabemos si se puede acoger en estas circunstancias a esa ley, porque como nadie la conoce, bueno, a mí me parece totalmente descabellado. Teresa, hemos publicado en OK Diario ya una rama adicional. Vamos a ver, ahí hubo, y la gente lo tiene que saber, una persona que en estos momentos ha sido ascendida al rango de ministra, ¿vale? Esa persona era Pilar Alegría. En aquel momento era delegada del gobierno en Aragón. La base a través de la cual se trae a Brahim Ghali, al líder del Frente Polisario, es una base militar en Zaragoza. Y la policía está sospechando en estos momentos que los correos, que por cierto han sido destruidos, o sea, yo no he visto un caso como este de zafiedad, de cutrerío político en la vida. Los mails con los cuales se coordinaban resulta que han sido destruidos. Y la policía evidentemente pues sospecha, cree que los mails destruidos plasmaban esa información a la hoy ministra Alegría. ¿Dónde crees tú que va a acabar la cuerda de este caso? ¿Dónde crees tú que va a terminar? Porque el hilo empieza a parecer que está más que nutrido de personajes, incluido el propio Pedro Sánchez. Pues, Carlos, bueno, a esta persona que destruyeron estos e-mails, el juez le podría llamar a declarar por un delito de destrucción de prueba, como bien sabes tú. Y creo que este juez, y además así, incluso lo he comentado con profesionales jurídicos, me decían que además de que se está acelerando mucho, que está dando mucha prisa en la causa, no le tiembla el pulso. Yo creo que la exministra González Laya va a terminar en el banquillo de los acusados, va a terminar por el momento yendo a juicio. Además, el juez antes de comenzar el juicio le citaba los delitos a los que se enfrentaban. Y no son ni mucho menos delitos menores, sino delito de prevaricación, delito de falsedad documental, delito de encubrimiento, es decir, varios delitos. Aunque sí que tengo que decirte que si González Laya no quiere hablar y no dice de dónde o quién le dio la orden, es muy difícil que Pablo Igles, que Pedro Sánchez, termine imputado en este procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque es verdad que ella dice, bueno, esto es un acto político. Entonces, indirectamente está señalando a Pedro Sánchez, porque obviamente una ministra de Exteriores no puede tomar esta decisión. Y Villarino, su exnúmero 2 en el gabinete de comunicación, en el gabinete de la ministra, le dijo ante el juez, bueno, yo no creo que la exministra Laya tomara esta decisión por sí y ante sí, sino que pudo recibir esta orden de arriba. Sí, él dijo, claro, Camilo Villarino, él se quitó de en medio y dijo, a mí la orden me la dio Laya y ahí añadió lo que tú estás comentando, efectivamente. Pero no creo que fuese ella el origen de la norma. Claro, y ella no dice, no señala que fue Pedro Sánchez, pero es verdad que tampoco dice que fue una decisión suya, sino dice que, bueno, que esto lleva unos procedimientos políticos e indirectamente dice que recibió la orden de arriba sin llegar a señalar a Pedro Sánchez. Yo creo que cuando ella vea, ¿no?, porque imagino que ella piensa que ella no va a ir a juicio, y cuando vea que realmente la instrucción se va a cerrar y el juez va a decretar la fase de juicio oral y le va a encausar, o sea, antes de que esto suceda, o al menos esto es lo que se intuye, ella declarará nuevamente ante el juez y dirá que, oye, que ya recibió la orden de arriba para no comerse todo este marrón. Pero por ahora lo que ha hecho ha sido poner un telón ahí que no llega o el juez no puede llegar a ascender a más arriba ni a imputar a nuevos miembros por el momento. Pues veremos, Teresa, dónde acaba, pero vamos, yo creo que en la mente de toda la gente está clarísimo quién puede ser esa X del caso Gali y huele a una persona que se llama Pedro con un apellido bastante común. Un beso muy fuerte, Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. ¿Qué os parece esta historia?